Y esto va para todas las mujeres bonitas, bonitas Y sigue, y sigue, y sigue, maje ¡Eso! ¡Qué bonito corre el agua desgranando la arenita! Así se desgrana mi alma por una mujer bonita Desde mi casa, la tuya, contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta que gozando en otros brazos Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero Y a ti te quiero por bonita, por chula y por muy bonita Y sigue, y sigue, maje Que ya nos dan amarillos, Hacienda Santa María ¡Qué bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía! De las nubes caen gotitas, se juntan y crece el río Por unos cuantos besitos haré tu cariño mío ¡Qué bonito es el tiempo de aguas, bonito el maíz y lo te ando! Parece que veo tu pelo por donde quiera que yo ando ¡Suscríbete al canal!